Bien, bien, toma una, dos, y dos. Este es un mar lleno de historias, este es el mar Igeo. Es un mar que tiene historias de guerra, pero también es un mar que tiene historias de amor. Es un mar de reencuentros, es un mar atravesado por miles de leyendas, de gente que se encuentra, de gente que decide homenajear a la conde en todas sus formas. Baño mis manos en el mar, que es el mar Igeo, y observando este mar lleno de diosas que lo atraviesan y que habitan en él, me encuentro ante mis ojos con una de esas diosas, en el cual puedo encontrarme oficialmente salido de los dios que yo escuché antes. ¿Te quieres casar con vos? ¿Quieres casar conmigo? Sí. ¿Me acertás? Sí. ¿Y se entran, no? Sí. Gracias.